El primero en destacar la transformación de Medellín y abordar el tren fue el presidente Juan Manuel Santos. Orgullo como colombiano y una felicitación a Medellín, esto es una obra 100% hecha en Medellín, por ustedes los paisas y el resto de Colombia estamos sintiendo esa envidia pero de la buena. Al transitar por la línea férrea del tranvía de Ayacucho sigue siendo una novedad para aquellos que disfrutan su paso. Los usuarios con tarjeta cívica podrán hasta el 19 de noviembre ingresar al sistema sin ningún costo. En la estación Buenos Aires, o parada Buenos Aires, parada Bicentenario y la parada San José. Poco a poco se espera que se vayan uniendo las demás paradas que serán el pabellón del agua de EPM, San Antonio y Miraflores. Lo más importante está por venir, usarla, mantenerla, quererla, como queremos nuestro metro. En esta etapa los viajes serán de martes a domingo en un horario de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las directivas del metro destacaron el buen comportamiento y uso del sistema de los 13.095 usuarios durante 88 recorridos que tuvo este tren.